A 13 kilómetros de San Salvador podrá conocer un agradable destino turístico. Se trata de Santiago Texacuango. Aquí la vista es impresionante. Puede observar con claridad el lago de Ilopango, el cerro de Guazapa y otros puntos de la capital. El clima es bien agradable, es bien fresco. Y la vista. Les invitamos a toda la población a visitar Santiago Texacuango. Acá es un lugar muy bonito, agradable, donde puedan pasar en familia todos juntos. Sí, les gusta venir acá por la razón de que el clima es muy agradable. ¿Y visitar el paisaje? Exacto, sí. ¿Y crees que puede hacer la invitación a las demás personas que aún no conocen este punto? Ah, bueno, sí, pues aprovechando acá la oportunidad les hacemos una invitación a las demás personas que son de acá del país también. La iglesia San Juan Apóstol le da un valor autóctono a este municipio. Y como no puede faltar, de costar del platillo preferido por los salvadoreños, las pupusas. ¿Qué será que es lo que prefieren los turistas cuando vienen acá a Santiago Texacuango? Las pupusas y el almirador que está allá, que se mira el lago. ¿Hasta cuánto se está ubicada en este...? ¡Uh! Aquí desde trabajar tengo un año, pero aquí vivo en Santiago. ¿Y siempre ha sido conocido por eso? Sí, por lo fresco de aquí de Santiago. Con imágenes de Juan Garreaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.